¡Suscríbete! 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 Que muchos profesionales cuando Veían que habían piqueado un I.O. salieran Lo hemos visto en PPD y lo hemos visto en otros Que automáticamente se marchaban fuera de la partida Porque está tan fuerte para los jugadores buenos Que es desmesurado Lo han nerfeado en muchos Ya no te haces irrelentizable Recordemos que cuando tú Ahora te vinculas a un objetivo Tienes la velocidad del objetivo al que te has vinculado Con lo cual si te ralentizan a ti No te ralentizan porque tienes la velocidad del objetivo al que estás vinculado Que no está ralentizado, ahora sí Ahora si te ralentizan se ralentiza la velocidad Aunque tengas de base la misma que Que tienes vinculado Los espíritus ya no hay un toggle Es decir, ya no hay un cooldown entre medio De abrirlos o cerrarlos Pero han hecho El rango mínimo lo han hecho más grande El intervalo De rotación lo han hecho Más largo Y ya no hay una O sea, cuando lo casteabas Antes tardaban un poquito en salir, ahora ya salen instantáneamente Con lo cual, bueno, pues hay Medio nerfeadillo Pero en realidad es bueno Porque el toggle antes era un problema ¿Vale? O sea, en el parche en el que estamos era un problema Y yo creo que ahora Esto es un medio ufillo Porque han nerfeado todo lo demás El overcharge Que ahora ya no te quitaba vida Y que te da una reducción del daño recibido Ahora en los primeros niveles Es una reducción muy grande O sea, de 15 pasa al 5% solo Y en el último también De 30 que tenías Pasa a 20 Con lo cual el nerfeado al overcharge Es tocho Pero es que era necesario Es que ahora no te quita vida Y te bajaba un 30% del daño A ti y al compañero O sea, era demasiado El Ryokate le han aumentado el coste de mana Y luego el talento Es que también era una de las cosas más chetas que tenía El talento que daba A Ganim Al héroe que estabas vinculado Pues lo han puesto en el talento de level 20 Y la regeneración la han puesto ahora Más baja en el talento de level 15 Han hecho ahí un swap de talentos Lo cual hace que sea más complicado ya Llegar al level 20 El lío le cueste más Con lo cual, bueno Tratando de ajustarlo Después del super buff que se llevó Que tuvo que sacarlo Del modo capitán El omni slash También le han reducido El multiplicador del ratio de ataque Con lo cual ahora hace un poquito menos de daño Ya que no se ve hasta en la sopa Nerfeo brutal al refresher orb Del keeper of the light Porque ahora el will of wisp Aunque tú tienes dos Se sincronizan La atracción se sincroniza Con lo cual ya no haces Lo de que tengas dos Que uno te atrae Otro te atrae Otro te atrae Entonces ahora digamos Que como se sincronizan Puedes llegar a romper Siempre tienes unos segunditos Donde romper o golpear A lo que es la bola de luz Atraedora de atención Así que el nerfeo es A el refresher del keeper of the light Que se ve que también era muy cheto Sobre todo en competitivo Le rack la agilidad aumentada El leech le baja la velocidad de movimiento Bastante a 295 Y la duración de la mirada seductora También se la reducen En los primeros niveles Lifestealer Le han bajado La ganancia de fuerza Le han reducido también El porcentaje De absorción O de daño Esa absorción de vida Y daño que haces también A los rivales Con lo cual Nerfean un poquito su pasiva Lina le han aumentado La inteligencia en dos Le han reducido Le han aumentado Perdón La armadura A Laikan Magnus La fuerza También se la han reducido La ganancia de fuerza La reducción de velocidad de movimiento Y creo que el ataque también Del skiewer Aunque no lo pone por ningún lado Pero creo que también reduce La velocidad de ataque Se la han reducido En los primeros niveles Bastante Y el empower Le han aumentado El mana cost En los primeros niveles Un poquito nerfeo A Lirly En Night Stalker La ganancia de fuerza También se la han Bajado Nerfeito al Night Stalker Omni Knight Le han aumentado La duración De la gracia divina Es que es la nueva No es inmunidad mágica Pero bueno Te da también La nerfearon Porque el de 80% De resistencia De status resistance La pasaron a 50% Pues ahora Le han aumentado la duración Después de ese nerfeo Que no se veía mucho Y le nerfearon ahí Por la cara Pero bueno El Phantom Lancer También es porque le bufearon Que le ha quedado vida ahora Entonces no sé Los ajustes Son pequeños ajustes El Phantom Lancer La carguita que tiene Le han Le han reducido No Le han Le han aumentado Le han aumentado El bonus de agilidad En todos los niveles Ligeramente La regeneración de vida Incrementada En 1,5 para Riki La fuerza aumentada Para Shaofi La inteligencia La ganancia de inteligencia También aumentada La armadura Incrementada En 1 de Slar La fuerza incrementada En 2 de Sniper El talento Mejorado Del Srabble De la metralla De la reventilación De la metralla Del 15% A 20% Aunque creo que En el 15 40 Attack Speed Yo creo que es bastante mejor Pero bueno Oye Todo puede ser La Spectre La han buffeado Esto es para mi Grande buff 2 de Fuerza Incrementada Y en el talento Le dan Una más De stat Esto también En principio Eran 8 Si no recuerdo mal Luego lo pasaron A 4 Y ahora La han subido Un poquito El Storm Spirit El coste de maná De la Q Lo han reducido En los primeros niveles Al final es lo mismo Y el cooldown Del Electric Vortex Lo han bajado A 16 Solo con un punto O sea No tienes que ponerle Más puntos Para bajarle el cooldown Lo cual también Yo creo que es un buff Bastante bueno Al Storm Spirit Cuidadito Que se viene Sumed la punta de esto Entonces ven Nerfeadito Prácticamente en todo La gran hendidura En los primeros niveles Se le han reducido El daño que haces de hendidura El grito de guerra Que también le habían pegado Ya un buen nerfeo Pues le han nerfeado Aún más La velocidad de movimiento De 8 pasa a 5 En los primeros niveles Y luego El escudo inicial Que recordemos Que luego Se suma por la fuerza Otro tanto También lo han reducido En todos los niveles Y encima La ultimate Esa fuerza divina Pues Fuerza de los dioses También le han aumentado El cooldown De 80 a 100 Con lo cual Nerfeo Entiendo que Les ven Todas las posiciones Pero supongo Que la que además Se está viendo Es la de support off Pues totalmente Porque es que De carrilla no se ve Temprar asin El mel Este es un buen buffo El de buff Se puede stackear Recordemos que dura 8 segundos Creo que era 10 segundos La reducción de armadura Y lo puedes tener Casi O sea que le puedes llegar A meter Menos 20 De reducción de armadura Que es una auténtica Salvajada Así que buen buffito Para temprar asin El timbersol Le aumentan La inteligencia En 2 Y la muerte radial Recuerda Cuando hace El cortapizzas Este O sea la Q Lo que reduce Es también los stats El stat principal Pues le han aumentado La pérdida La pérdida de stats Los stats que quitas Así que buen buffito También para Para el timbersol El tini El coger árbol Da un bonus de daño Pues se lo han reducido Pequeño nerfeito Sobre todo en los primeros niveles Aunque igual es bastante grande Esto es para los tini supos O para el idli Que no sea tan desmesurado El tren protector Le han aumentado El daño que bloquea Con la armadura viviente Lo cual está bastante bien Me he enfrentado a algunos Sobre todo en los primeros niveles Después se queda igual Y se nota Se nota ese Bueno De 25 a 40 Le han nerfeado también Alursa un poquito Le reducen la armadura en 2 Y el cooldown del overpower Pues de tener siempre 10 Ahora en el idli Es mayor De 16, 14 O sea que Bien Un nerfeito que Yo creo que lo necesita Visas La fuerza de 24 Más 3 Se la han reducido La fuerza en sí Y la ganancia de fuerza Las dos cosas Y luego Le han reducido también El daño En los primeros puntos De los Familiares Con 3 puntos En la ulti Está igual Pero con 1 Y con 2 Está reducido Y el warlock La inteligencia base Incrementada en 3 Y el upheaval La perturbación Le han reducido también El mana cost Es que está desaparecidísimo Así que bueno Pequeño Buffillo Que no sé si lo quedará metiendo Y la weaver Yo creo que es el También un bonito Buffeito El ataque germinado Que ese es el doble ataque Que tienes De la pasiva El segundo ataque Segundo golpe Tendrá un bonus De daño físico Con lo cual Yo creo que esto Hace que la weaver Se quede bastante Bastante poderosa Así que Pequeño parchecito De nerfeitos O sea Buffeitos de stats Sobre todo Y ligeros nerfeos A los que están Un poquito más Más rotos Como el de Grimstroke El lío que lo tienen Que seguir ajustando El Keeper of the Light El Sven El Magnus Ligeramente Así que nos quedamos Con esos Con esos mix Y a ver que tal Lo de la experiencia Todo esto Lo vamos a poder comprobar Como os decía En el torneo Que se viene A partir de la semana Que viene Está Slewan Katowice No es un torneo Del circuito Competitivo No hay puntos Para la clasificación Para la internacional Pero la verdad es que Hay equipos muy buenos Sobre todo En cuanto a Europa Quizás Norteamérica No ha venido de G Y eso siempre Se echa en falta De China No tenemos a PSG LGD Y tampoco tendremos A Liquid De Europa Pero bueno Tenemos a Secret Que a priori Debería llevarse Este torneo Bastante calla Aunque Ninja sin pijamas Ya le ha dado Para el pelo a Secret Así que yo creo Que quedan estos dos A ver si OG Consigue remontar Un poquito Encontrar la manera De volver a ser Uno de los grandes Porque sinceramente Está un poco en el pozo Tenemos a los X-Pain Gaming Tenemos al mejor equipo O al Dream Team De su este asiático Que es Fanatic Yo creo que ahora mismo Un equipazo brutal A la Lions De Kuogbi A ver que tal lo hacen A Team Master Un equipo que prometía mucho Pero Boboca 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 No es lo que era Sinceramente Luego tenemos a Forward Gaming Que digamos que es el segundo equipo Norteamericano Que mejor está haciéndolo Durante la temporada De Rusia Tampoco tenemos a Virtus.pro Tenemos a A Gambit Que por cierto Es del clasificatorio europeo Claro Creo que hicieron Xisi Europa juntos Si no me Si no me equivoco Si Y Virtus.pro directamente Ni vino Luego tenemos a Complexity Gaming Que es de Norteamérica Pero con Meracle Ojo cuidado Que tienen aquí A estos dos jugadores De Singapur Tenemos For The Dream Que es un equipo chino Que bueno A priori no veo Ningún jugador Destacable Pero luego vemos Las sorpresas Y luego aparecen Los chinos son todos muy buenos Y Mineski Que es el equipo de Capi Que tiene además A Paila y Dai ahora O sea un equipo De sudeste asiático También a tener en cuenta Así que todo esto A partir de mañana Mañana Seguramente empezaremos A partir de las 12 En España Que serán sobre las 6 En Perú Haced los cálculos Más o menos O mirad La SL One Katowice Cómo va a ser Habrá dos fases de grupo O sea dos grupos Una fase de grupo Luego tendremos Los play-offs De las más de grupo Dos equipos No continuarán A lo que viene a ser El play-off Y estaremos hasta el domingo O sea de martes a domingo Casteando a muerte Todo el equipo de Zuzlab En el canal de SL Spain Dotados Os lo dejaré también En la descripción Para que tengáis Acceso a él Así que nada Dejamos aquí el vídeo Esperamos que os sea de utilidad Dejarme en los comentarios Las impresiones del parche Si hay alguna cosa A resaltar O que Os ha quedado más Fija ahí Que decís Pues yo he probado Y ahora la vein es la leche A la vein se va a ver muchísimo Y os esperamos Que nos acompañéis En esta SL1 Katowice 2019 Así que Nada Nos vemos en los castellos Y ya salen chicos y chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y en el siguiente streaming ¡Hasta luego! Suscribete Suscribete Vete Vete A A Bitius La A